Leticia con el alma en vilo al descubrir que sus sospechas sobre Leonor son ciertas. La princesa Leonor, 17 años, es la protagonista de las últimas noticias. Su paso por Zaragoza se está convirtiendo en tema de Estado. Con la primera fase de acogida y adaptación a la vida militar finalizada, se puede asegurar que la hija del rey Felipe y la reina Leticia se mostró a la altura de lo esperado. Con ello, la joven royal consiguió el título de, dama cadete de la Academia General Militar. Completamente concentrada, integrada y volcada en la primera etapa de su formación castrense. La hermana de la infanta Sofía realizó varias salidas por Zaragoza con sus compañeros y compañeras. No existe posibilidad de que trasciendan detalles de su día a día en Zaragoza. Lo que sí queda claro es que la hija de la periodista se prepara para una importante cita en los próximos días. La princesa Leonor, a punto de dar un paso trascendental. Los trascendidos son concretos. El próximo 19 de septiembre se celebrará el acto de entrega de sables. Mientras que a la jura de bandera sí se espera que acudan el rey Felipe y la reina Leticia, se tiene por seguro que la entrega de sables es un acto interno al que no asisten familiares. Esta ceremonia se ejecuta en el patio de armas por la mañana y está cargado de simbolismo. Es un momento relevante para los estudiantes, ya que justo coincide con el final de las primeras etapas de formación militar, motivo más que importante para la princesa de Asturias, quien estaría completando su primer desafío. Se simboliza la obtención del título de caballero o dama cadete, que se materializa con la entrega del sable, símbolo de la condición de oficial. La heredera a la corona tiene ante sus ojos uno de los momentos más trascendentales de lo que será su paso por esta Academia General Militar, donde se pone el foco en la vida de servicio, la dedicación, la entrega y la abnegación que eligieron al ingresar a este tipo de formación. La hija del rey Felipe sorprendió a muchos con su compromiso y lo cierto es que consiguió cumplir un gran desafío.